Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. El lamentable caso de un menor que perdió la vida al caer de tres pisos por un descuido de sus padres. El menor quedó sin supervisión en un momento, se acercó a la ventana de su apartamento y se precipitó al vacío. No hay un minuto que no lo extrañe, expresó su madre. Los investigadores catalogaron este hecho como un incidente. La vida de Isaías Pacheco se apagó muy pronto, faltaban unos días para que cumpliera un año. La policía asegura que el menor recargó su cuerpo sobre la malla de la ventana del apartamento que alquila a su familia. El protector de la ventana se supone que tiene que estar fijo, y este no. Lo empujó un poco el peso del niño y no lo detuvo, lamentó Richard Pacheco, padre del infante, en una entrevista. Este incidente ocurrió en las últimas horas, en un edificio de apartamentos en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, en el sur de California. Ese día, él estaba sentado en su cama, que habían colocado junto a la ventana de la habitación. Bastó un descuido para que ocurriera este hecho lamentable. Su madre se preparó el baño, y su padre, quien tiene dos trabajos, dormía. Los investigadores coinciden con la versión del padre. El menor empujó el frágil mosquitero, se precipitó y perdió la vida. Según esa familia, los apartamentos recién fueron renovados por los dueños del edificio. Las ventanas en particular fueron cambiadas este verano. En el lugar donde cayó el pequeño, ahora hay flores, una cruz blanca, un rosario y una veladora con la imagen del sagrado corazón de Jesús. Un anuncio escrito a mano piden a los vecinos que no retiren nada por respeto al menor, que está con Dios. Este hecho es realmente lamentable. Pase en su tumba, y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.